Carlos Andrés Pérez, la presidencia, se produce una explosión social en la ciudad de Guarenas y se extiende a Caracas y otras ciudades de Venezuela. Como consecuencia de las medidas que venía tomando el nuevo gobierno, entre ellas, la liberación de las casas centrales. En todas las operaciones activas y pasivas, además de la entrada en vigencia del aumento de la gasolina, se inició de inmediato el aumento de las tarifas del transporte público. Se ha tomado el 27 de febrero como el antecedente más inmediato de los casos.